¡Vaya mundo, eh, de la regla! ¡Un mundo con sus reglas, por supuesto! Reglas absurdas, pero siempre reglas. Por ejemplo, la regla de que puedo ser insoportable y neurótica, ¿por qué? Porque tengo reglas. ¿Dónde está escrito eso? ¿En la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer Menstruada? Yo he hecho las paces, ¿eh? Con la regla, sí, sí, he hecho las paces. Ya no tengo tabúes. Yo cuando tengo regla y me encuentro a alguien que me pregunta, ¿qué tal, cómo va? Tengo regla. ¿Tú? ¿Qué ataca? Sin miedo, sin miedo. En fin, todos piensan que la parte más dura de la regla es la semana esta, que dura. 206 días que dura. No. Yo normalmente, al mes, solo tengo una semana de neutralidad. Sí, la semana que no tengo reglas y la ovulación y no tengo la síndrome premenstrual. Y os voy a dar una oficción. ¡Uff! ¡Oh, este es fuerte, eh! Sí, sí, llamad la prensa, por favor, ¿eh? Valeria, llamad la prensa, tenemos la conexión con Obama, ¿eh? Las mujeres utilizamos como excusa la regla para comer en cinco días lo que no hemos comido en un año. Lo he dicho. Sí, lo siento, soy una traidora. Sí. Ya. ¿Eh? Venga, ya. La regla es nuestra Navidad. ¿Y nuestro Papá Noel quién es? ¿Quién es nuestro Papá Noel? Mercadona. Mercadona. Sí, sí, yo hasta le escribo cartas. Querido señor Mercadona, este mes he sido muy buena, he sufrido mucho, solo he comido ensalada, he ido al gimnasio, tengo mucha hambre, por favor. ¿Podrías dejarme una oferta de helados de chocolate de la marca Zendado? Ah, y también una oferta de compresas, que me voy muy mal de dinero, gracias, te quiero. ¿Por qué digo eso? A ver, las mujeres, ¿eh? Estamos obsesionadas con nuestros pesos. Sí, 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 sí. No existe mujer en el mundo que no esté obsesionada con su peso. Y basta, ya no quiero escuchar, ¿eh? Que ya veo aquí que dice... No. Que no quiero escuchar esas frases hipócritas. Yo estoy muy bien con mis hermanos. Va, venga ya, qué mentirosa. Mentirosas. ¿Por qué nos mentimos entre nosotras? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando sabemos muy bien lo que pasa en nuestros baños, antes de ducharnos, cuando nos quitamos la ropa, frente a nuestros espejos. ¿Qué pasa? Pues algo así. ¡Algo que es mariano! A ver cómo estarían estos michelines. Y a ver si las cartucheras. Somos como el video de Vogue de Madonna, ¿eh? Pero sin el glamour. Y claro, claro, nos pasamos una vida así, necesitamos unos días de descanso, ¿no? De comer lo que nos da la gana, de ser felices, ¿eh? Y cuál mejor excusa, que la regla. Antiguamente, la mejor excusa era el embarazo. Sí, sí. Claro que antes, se suponía que la mujer tenía que comer por dos. Sí, por eso se hacían tantos hijos, claro. Yo me imagino a las mujeres con sus hijos recién nacidos, ahí en brazos. Ay, cariño. ¿Os vemos otro? Es que tengo un amor. Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora no. Nos han quitado eso también. Nos han jodido. Ahora han descubierto que no es necesario comer para dos. Y se hace más régimen cuando estamos embarazadas que cuando estamos embarazadas. Es que yo he visto escenas terroríficas. Sí, sí. Yo he visto madres que tiran a sus hijas embarazadas. Que te veo venir. Que te veo venir. Quita la mano de este donut. Que has engordado dos kilos en seis meses, guapa. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Sí, sí, pobrecita. Yo me imagino antes como debía que ser. Oh, qué bonito. Ver a estas mujeres por ahí. Oh, gorditas. Con sus barrigas. Sus mofletes. Rechoncitas. Felices con sus donuts. Caminar por la calle. Sin contar con sus amigas. Ay, qué gorda estás. ¿No? Sí, es que estoy embarazada. Ay, enhorabuena. Ay, mira, está embarazada. Y era toda una alegría, una fiesta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Ves por ahí esas mujeres embarazadas? Con estas caras de susto. Más secas que palos de la luz. Está más secas que yo que no estoy embarazada. ¿Qué pasa? Sí, que se cuenta con sus amigas. Ay, qué gorda estás, ¿no? Sí, es que estoy embarazada. Ya, pero yo también, mira. Pero, ¿dónde se ha visto? Es que vamos a acabar teniendo la barriga detrás. Sí, yo ya me imagino la escena. ¡Eh, qué tal, gorda! Mira, mira, tengo una sorpresa. ¡Pecá! Estoy embarazada. Toca, toca, toca. No, no, que este es el culo. Sí. En fin, voy a explicaros... Cuesta, ¿eh? Voy a explicaros... Que me siento una traidora, pero, bueno. En fin, voy a explicaros... Cómo funciona todo este mecanismo de los síntomas. ¿Eh? Que hace que nuestros ciclos menstruales parezcan más una ruta de tapas. Funciona más o menos así. Más o menos. Con variantes, ¿eh? Pero, bueno, mi ejemplo. Cojo mi ejemplo. En fin, tú te pasas tres semanas allí. ¿Mm? Sufriendo horrores. Comiendo tus ensaladas. ¿Eh? Sintiendo hambre. Yendo a gimnasio. ¿Eh? Luego llega la semana de la rega. ¡Hola! ¡Dale que te pego la comida! ¡Tracá! Veinticuatro horas comiendo. ¡Tracá, tracá, tracá! Te despiertas atrás. Cuatro de la mañana. Atacas a la nevera como un oso. ¡Ah! ¡Ah! Comiendo. ¡Ah! Y aparece el primer síntoma. El insomnio. Del insomnio pasas a la histeria directamente, claro, porque no duermes. De la histeria, la bipolaridad. ¡Ah! ¡Es sensible estoy! ¡Por favor! ¡Soy muy sensible! ¡Ah! Me ha venido una mariposa. ¡Ese es el azúcar! ¡El azúcar! ¡Las Donuts! ¡Qué pretendes! Luego, dolor de riñones. ¿Por qué? Porque te tomas tres litros de agua al día, como dice la Biblia cosmopolita. Sí, con la esperanza de eliminar toda la mierda que te has comido y lo único que consigues es pasarte todo el día baño meando. Por eso me amo tanto. Ahí lo tienes de misterio. Luego, dolor de cabeza. ¿Por qué? ¿Cómo has podido comer chocolate con sardinas? ¡Qué asco! ¡Mierda, mierda! ¡Mala, mala, mala, mala! Esto duele. Y luego te hinchas. ¿Por qué? ¡Recención de líquidos! ¡Mentira! ¿Por qué comes? No, porque tienes regla. Porque comes. Entonces, claro, te hinchas, te deprimes. ¡Ah! ¡Qué cosa estoy! ¡Por favor! Y lloras. Y para consolarte, ¿qué haces? ¡Comes! ¡Yala! ¡El ciclo infinito! ¡Esa! ¡Ah! ¿Qué es esta frase que decimos siempre? Por lo menos yo la digo muy a menudo y es... Yo como porque mi cuerpo me lo pide. ¡Eh! No, 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 no. Tu cuerpo no te pide nada, guapa. Eres tú que provocas. Claro, tú te pasas tres semanas allí diciendo a tu cuerpo, tranquilo, tranquilo. Ahora sufres, pero llegará el día de la regla y podemos comer lo que nos da la gana. ¡Regla, regla, regla, regla! Entonces, hermano, ¿tu cuerpo qué hace cuando llega a la regla? ¡Eh! ¡Que me lo has prometido! ¿A qué sí? ¿Qué egocéntrica soy? ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad. Soy muy egocéntrica. A mi lo que más me gusta de la regla, lo que más me mola es el teatrito de la regla. Este momento donde tú decides y dices ahora voy a hacer el teatrito y dices, pones la manita aquí, otra manita aquí y en el vientre. Me da un gusto. Y te quejas hasta que no llega a alguien y te pregunto, ¿qué te pasa? Y tú, es que tengo regla. ¿Y si es una mujer que te lo pregunta? ¿Qué pasa? Pues la tertulia de la menstruación. ¡Ay pobrecita! A mí me pasa igual, mi Dani. Yo cuando tengo regla igual que tú. Luego viene otra. ¡Ah, yo lo peor! Yo no puedo salir de la cama, limpio la pastilla. Luego llega la chula. No, a mí mi regla no me hace. Pero serás puta, por Dios. Esta es la mujer alfa, ¿eh? Hace acupuntura, masajes, yoga, meditación, gimnasio. ¡Vete! ¡Vete con tu grupo, guapa! ¿Quieres alfa? El valor es beta, aquí beta, aquí alfa. Si es un hombre, si es un hombre el que te pregunta, ¿qué te pasa, cariño? Tú le dices, es que tengo regla. Y él, es que hay hombres muy valientes muy valientes. Muy valientes. Que tienen el valor, todavía, de decir frases como esta. Venga tía, va, que no es para tanto, que nosotros tenemos que afeitarnos cada día, ¿sabes? Hay que tener huevos. Para decir a una egocéntrica menstruada o una tía. Porque la respuesta será más o menos algo por el estilo. ¡Oye! Que afeitarse cada día no es lo mismo que sangrar cinco días al mes. Con jaquecas, dolor de barriga, estreñimiento, diarrea, vómitos, mal humor, insomnio, calentones, hinchazón, tomos de espaldas, roldequetas y cuando por fin te acuerdas embarazadas a sacar una sandía de donde entrado como máximo una banana. Y en tu caso, no es una banana, es un dátil. Me traen un don, por favor, que lo pide el cuerpo. O sea que sí. Me hace gracia que los hombres, la mayoría de hombres, ven, ven. La mayoría de hombres que dicen cosas como esta, que tienen que afectarse cada día, que tienen barba. Tienen barba. Valiente, valiente. Oye, ¿por qué se llama regla? Es que, a ver, regla es algo muy estricto, muy preciso, es como una ley. ¡Eh! No te pases, no te pases, esto es una regla, regla. Pues nosotras nuestras reglas no tienen nada ni de estricto ni de preciso. No, es suficiente escuchar las conversaciones de las mujeres. Mi ciclo me dura veinticinco días. ¡Ah! A mí me na Kids... ¡No! ¡BRAVO! ¡Muy bien, como premio te daremos un test de embarazo! ¡Que pupada no ème besante régimen! ¡Ah! ¡Estoy muy mala! ¡En fin! Se debería que llamar, yo qué sé. desorden oye, que oye tengo un desorden ¿ves? suena fenomenal así explicamos también el desorden alimenticio, claro o, ¿por qué no? llamar las cosas con su nombre hay un nombre para eso, se llama menstruación efectivamente es una palabra un poco chunga ¿pero por qué nosotras siembran las palabras chungas? ¿por qué? vulva coño el rituris las trompas de falopio ¿y los hombres qué? el tenis la próstata y la verdad que más me mola la testosterona la super heroína ¿y nosotras qué tenemos? los estrógenos el malvado el que lo destroza con todos los estrógenos los estrógenos a todos otro día un amigo me preguntó oye, ¿pero a ti te gusta ser mujer? y yo le contesté porque estaba en mi semana estaba en mi semana de neutralidad no tenía ni regla, ni lobulación ni la síndrome premenstrual y le dije le contesté con una frase de un maestro muy importante para mí que dijo una vez si quieres saber lo que piensa de verdad una mujer no la escuches obsérvala sí pero bueno hoy tengo regla pregúntamelo ahora la respuesta cuál sería venga, tráeme un donut por favor que me lo pigue el cuerpo y déjame chorrada buenas noches 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 buenas noches